¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos aquí con Soy Leyenda y bueno, vamos a trabajar un poco las paradas. Para las paradas es muy simple, tengo que estar yo ya en mi posición correcta, bien sentado, mi mirada hacia enfrente, mis talones abajo y la única indicación para parar va a ser el O y sostener la rienda. ¿Cómo? Después de dar la indicación, ahora sí, o liberamos completamente o va a haber un castigo o una corrección. Por ejemplo, estando de parado, si yo sostengo mi rienda más o menos a la altura de la cabeza de la silla, él tiene que venir hacia atrás, que esa es la parada, porque ya está en mi posición, no tengo que cambiar nada de mis piernas. Sostengo, viene y sí está parando. Si va muy lento, puedo sostener más. Ahí es la corrección. Si me mueve los hombros, puedo meterlo a los lados para que mueva los hombros. ¿Sí? Y vuelvo a pedir. Sostengo, ya vino más rápido, le muevo más los hombros. Y de esa forma, yo suelto la rienda. Si le hace las cosas correctamente, yo voy a liberar. Es el mismo caso para la parada, ya en movimiento, a galope. Si yo levanto mi rienda y él no para, puedo jalar más lo necesario. Si el caballo, lo que no puedo hacer es jalar recio, o rápido. Puedo jalar fuerte, pero no rápido. Igual, si el caballo a la hora de dejar de estar arrastrando los hombros, lo meto a dar lados. Si no los eleva, pues lo meto en círculo y empujarlo, que eleve. Si el caballo a la hora de levantar la rienda aquí para bien, entonces, en el transcurso de la punta, voy soltando, liberando. Porque eso recompensa. Bueno, lo voy a hacer a galope. Y vemos. Siempre que piden galope, primero metan la presión del lado contrario, que van a mueve. Me muevo al lado derecho, meto la pierna izquierda. Él tiene que salir en lateral. No tiene que arrancar. Tiene que esperarse hasta que mi pierna, del lado de adentro, entre arreando. Es cuando el caballo va a empezar a galopar. Mientras tanto, es puro lateral. Traten de agarrar tu rienda lo más largo posible. No levanten la rienda hasta que sea necesario. Se propuso. No rompo. Vuelvo a salir. No rompo. No rompo. Paró bien, vuelvo. Si yo levanto mi rienda y no para, de ahí me vengo más para atrás. Pero como paró bien, libero. Lo dejo descansar. Es importante hacer la corrección necesaria o el premio para que aprenda. Con 10, 15 segundos es suficiente para que el caballo entienda que lo hizo bien. Voy a repetir por último para que quede claro. Si yo voy a pedir la parada, mi cuerpo ya está en posición. Sostengo. Si el caballo no viene, sostengo más. Y si está arrastrando, muevo los hombros. Muevo los hombros. Si no quiere moverse, lo saco el círculo y empujo. Hasta que se le ve. Vuelvo a mover los hombros. Ahí ya los movió. Vuelvo a pedir la parada. Se adelance porque no lo eche bien. Sostengo. Ahora si vino, suelto. Es lo mismo. La voy a desalojar. Primero sostengo aquí suave. Paró, suelto. Si no paró, sostengo más y luego corrección. Bueno, ya la sostenida además es ya corrección. Pero si el caballo arrastra las manos, los hombros los elevo. Espero haya quedado claro. Nos vemos en un siguiente video. Un saludo. Un saludo.